Aquí estás, debemos no ver, adórale, adórale. Aquí estás, obrando en mí, adórale, adórale, adórale. Aquí estás, debemos no ver, adórale, adórale. Aquí estás, obrando en mí, adórale, adórale. Aquí estás, debemos no ver, adórale, adórale. Aquí estás, debemos no ver, adórale, adórale. Adórale, adórale, adórale. Aquí estás, abrando en mí, adórale. Adórale, adórale, adórale. Adórale, adórale. Adórale, adórale. Adórale, adórale, adórale. 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 Señor, siempre, siempre está sobrado, siempre está aquí, aunque no pueda ver el Señor. Sé que está sobrado Jesús, obra en nuestros corazones, aunque no pueda ver, sé que está sobrado Jesús, siempre está sobrado, 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 siempre está sobrado Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú El hacedor de maravillas Eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre Luz en tinieblas